Ese programa del 30 aniversario prácticamente nada más salir va a quedar desactualizado porque realmente estamos encantados del eco y del cariño que estamos viendo, de cómo las entidades, la gente se va sumando a esta conmemoración. Esta declaración significa, como en todas las ciudades, patrimonio que un poquito del alma de la humanidad queda cristalizado aquí en Segovia. Las declaraciones de patrimonio recogen lo mejor, por eso son declaraciones patrimonio de las empresas humanas y de los logros. La mesa de 6x5 es conversaciones sobre el patrimonio, también un poco con la idea de reflexionar sobre qué ha ocurrido en estos 30 años y desde ahí mirar al futuro, pero hemos hecho diferentes patrimonios también con la idea y con el objetivo de ampliar ese concepto inicial que todos tenemos de patrimonio, unido al patrimonio monumental, fundamentalmente. Hablaremos hoy de patrimonio gastronómico, pero hablaremos de patrimonio natural, de patrimonio intangible y se irán sucediendo a través del tiempo.